¡Suscríbete al canal! Y seguro que tendremos que hacer muchas cosas más. Dicho esto, todo el mundo se merece un descanso reparador. Y es lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo los hijos del gran árbol poseen el poder de crear los oasis. Tú también creerás uno algún día. Como tu hermano. Por eso es importante que encuentres compañeros en los que puedas confiar. Estoy convencido de que serás mejor guardián de lo que yo seré nunca. ¡Oh! Con que le sigues dando vueltas a lo que sucedió E.T. tú... No me extraña. ¡Pero ten fe, compañero! ¡Ya verás como todo sale bien! ¡Pammy! 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 ¡Pammy. ¡Pammy. Visitas de viajeros! ¡A veces, al amanecer, llegarán nuevos viajeros y pimbuinos a la oasis! ¡Pammy. Los pimbuinos no son viajeros! ¿Seguro? Bueno, son pimbuinos. Con eso... Lo he dicho todo, creo. Si los vejeros se sientan a gusto en el oasis, se quedarán a vivir en él como tus colaboradores. Los pimbuinos compran un montón de cosas en las tiendas, pero no se quedan a vivir en el oasis. Anda. Primera noticia que tengo de esto. Bueno, pues visitemos... Bueno, no, visitemos no. Pasémonos a saludar. Eso es. Teleportación. Si tocas Teleportación, en la pantalla inferior podrás desplazarte a tu hogar en un instante. Ah... Ah, vale, vale. Vale, de acuerdo. Bueno, lo primero, quitar la arena. Y no, no pienso hacer ese chiste malo. Otra vez. Tan pronto. En la pantalla. No, no, no. Pero si no, no. No, no, no. No, no, no. No, no... No, no, no. No, no, no... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Aquí haremos esto! ¡Que desvanez esto! ¡Que desvanez! ¡Que desvanez! ¡SUS VENTA! La pregunta ofende... ¡Bueno, de tu ya sabemos que hay que hacer! A por esas rosamoras. ¿Que os puede son? ¡Aquí! ¡Aquí es lo mismo! ¡Aquí es lo mismo! ¡Aquí es lo mismo! ¡Has visto! ¡Aquí es lo mismo! ¡Has visto que no he terminado! ¡Hasta la de la luz! ¡Hasta la de la luz! ¡Vamos! ¡Hasta la luz! Es que no se puede. ¡No puedo creerlo! ¡Aquí es lo mismo! ¡Es lo que se puede! Reponer artículos. Con las ventas, las floritiendas van agotando sus existencias. Las ayudarás a que repongan sus artículos si de vez en cuando les entregas los materiales que necesiten para producir más. Muy bien, pues. Reponer. Y... Las tres, ¿no? Sí, ¿por qué no? A ver... Sí, perfecto. ¡Tará! Oh, ya está. No, no. No, no. No, no. No, no. Medidor de rango. El medidor de rango de las floritiendas aumenta su valor con las ventas y reposiciones de materiales. Al alcanzar su máximo, recibirás una petición especial por parte del tendero. ¡Uh, qué interesante! ¿Con qué una petición especial? ¿Qué será? Se une a la mots, en realidad... ...de los argentinos para la casa... O sea, el marido se derralase. Pero puedes護arte carvedillas del estado selvador. Estoy preparado la responsabilidad. Solo tienes conственный. Quiero costar un supuesto su potencial. Y aucun sentido, ¡islado de este VIVE! De hecho, he quitado courte otra vez que expiera más. Sí, todo el mapa mera. ¡Ensar el paplazo! ¡De otro opo pineal. ¡Suscríbete al canal! ¡Obvio que hubo un buen día! ¡Aguien escuchaba! ¡Esto estaba en Google, aunque te permita verás! Espíritas en Google. Si, si no te Tierras... ¡Lasores! ¡No estéis diciendo que se atreve un buen día! ¡No puedes subir los regalos! ¡No te quiero subir esos regalos! ¡Nos tenemos que salir a la zona! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ...¡Suscríbete al canal! Que si el Instagram no ve la hiçbirión. ¡Suscríbete al canal! Eso es algo más bien, no que nos Austa. ¿Podríamos plantar la Floritienda, ahora? Quedemos unaPlayera mostrada? ¿Existe mediante el grupo aun? A ver, es una cosa instalada en regla para ver un poco. ¡Escar! Nuevo nivel de Oasis Nuevo nivel de Oasis Nuevo nivel de Oasis El oasis subirá de nivel conforme aumente su población. La zona del paseo principal se irá ampliando, y tu personaje será capaz de hacer más cosas. Muy bien, pues ahora que hacemos, Tetu. Vaya, eso sí que es... Uff, que fastidio. Bueno, demos una vuelta. En la escena, el que he puesto en la rescatación de nuestra barra. ¿Por qué ha hecho una faceta? Por lo que nos prometemos que hacer una buena rápida, pero ya hemos podido ir de una buena nariz. ¡Oh! 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 ¡Ay, Tetu! ¡Pero qué cabezo hueca eres! ¡Claro que sí! ¡Venga! Si es algo más raro, nunca se va a llegar a la какая de nuestros caminos. Espero que te he sento la razón por la hora de escuchar su voz. Espero que quiera llegar a algo, pero este es el camino de eso. Oh, es raro... Bueno, vamos, ¿y claro se puede dejar que hay en esta ciudad? Pero que 주ca que hay en la ventana que podría llegar a lo largo de la ventana. Ah, es muy interesante. jala, ¡a básicamente! ¿Qué pasa? Son las maneras que llaman en casa al bairro. ¿Por qué? Llamas que has dormido. Ya hemos dormido. No hay nada, pero no hay nada. ¿Por qué? No hay nada, no hay nada. ¿Puedes ir a la cama? Gatando, ¡hasta la yere! ¿Listarás? ¿Por qué no? ¡Listarás bien! Quédame ir a la cama. ¡Puedo! ¡Puedo ir a la cama! ¡Puedo salir a la cama! ¿Vale? ¡¿Como he probado es que esta TheGin tenía estilo? Y bueno, esto queda solo para el cuerpo de la puerta. ¿Que pasa, gente? Así que yo creo que si la espantina se ha cambiado de forma. ¿Que lo hayas que dejar de volver a que el hombre con el hombre? Y no sentirás lo mismo... ¿Que pasa con las seemedas? ¡Eso sería seria homosexual! ¡Holga esto se acaba de volver a vivir por la transformación! ¡Gracias! Música ¡Perojamos! ¡Que no te las esclame! ¡Que no te las vayáis! ¡Perojamos! ¡Masiciero que lo nuestras buenas instan! ¡Denemos que ya nos ayudará a vivir desde el lado derecho! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es el paso del Tschetsuy! Ah... ¡Pero para que negarlo! ¡Si el mas cursi soy yo! Aunque ellos no me dejan atrás... ¡Sepa, tu dejo! ¿No puedes ir a tu casa? ¡Mmm... ¡Tenemos a tres pingüinos de visita! ¡Pero que para que te vayas! ¡Jope! ¡Cada vez van a más! ¡No hay gente que no hay de estar aquí! ¡Nosotros no hay nada! ¡Solo maldito! ¡Se puedeformar este pulp! ¡Nos vemos y nos vamos a quedará! ¡Somos a Pegasus! ¡Como bien! ¡Rene! ¡Que tal vez que se da la regla de la taza... ¡Esto es todo! ¡Se a la taza de la taza! ¡Las horas ha acabado... para hacer esto! ¡Vamos! ¡Para rechazo! ¡Cantilado! ¡Pero lo hará! ¡Que se ve! ¡Si se ve! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Si se ve! ¡Cantilado! No es todo un momento, pero, si se ve! ¡Que se ve! ¡Es claro! ¡Cantilado, ¿que se ve! ¡Cantilado, que se ve! Creo que tenemos trabajo. ¡Champan! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Derecho! De ahí lo de Vi. Bueno, ya lo averiguaremos. Rumores de viajeros. Algunos de los habitantes del oasis te contarán rumores sobre viajeros que aún no conoces. Prueba a hablar con la gente por las calles y en las tiendas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la orden, Esna! Pero antes, ya que estamos por aquí, vamos a recoger esas frutas. Por si acaso. Ya han vuelto a crecer, que bien. A ver... Perfecto. Muy bien, pues... Rumbo a esa cueva bicuerna. Que a saber dónde está. Puntos de guardado. Puntos de guardado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver tu progreso hasta el momento actual de la aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos después! Fuera del oasis podrás usar dos tipos de ataques, el débil con A y el fuerte con X. Consulta las tareas en la pantalla inferior y visita los lugares implicados en rumores, marcados en azul en el mapa. A ver, tareas... Ah, claro, de acuerdo. A ver... Ajá, Cueva Vicuerna, por ahí. En el mapa... ¿Habrá que ponerlo? No. ¿Historial? No. No, vale. Ah... Vale, bueno, por ahí. ¡Oh! Ya sabía yo que lo de Vicuerna era por algo. Porque la cueva son dos cuernos. Bueno, la entrada a la cueva son dos cuernos. Creo que lo he dicho bien. Ahora la pregunta es... ¿Y la entrada es por...? ¿O por aquí? Oh, por aquí. ¡Oh, por aquí! ¡O por aquí! ¡Uy, cuidado. Vale, esas arenas... ...no son... ...nada... ...amistosas, agradables... Bueno, son peligrosas. Eso es. Vale, vale... ...esos supongo que había sido raro. Vale, va a haber pasado. Disculiras. ¡Papalco! ¡No, sis! Parece que llevamos justo en el momento adecuado. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero no puedo hacer nada! ¡Soy así! ¡Oh, que ya tengo! ¡No puedo hacer nada para tener una nueva bestia! ¡Sup! ¡Sup! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame la salvación, Lesslie, pero, tu mente es lo que hace. Pero el rey de la sala no tiene nada. Si, no te vas a dejar de ver nada. Y ahora yo voy a dejar algo que te salga. No te viene a ver nada de nada. No te ves nada de esto. No tevedes a buscar el rey de aria. ¿Qué pasa? No te va a dejar nada. Quizás... Quizás... Nah, seguro que sí. Bueno, aquí hemos terminado. Ahora todo depende de Sesen. Pero, mientras tanto... Bueno... Volvamos a casa. Mapa. Toca el mapa de la pantalla inferior para desplazarte por él. Para ver el nombre de un lugar determinado del mapa, toca el icono que señala su entrada. Vale, Cueva Vicuerna y... Oasis. Vale. Entendido. Vale. 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 ¡Victoria! ¿'ve got a waist? ¡FEITAR! ¡FIITAR! ¡Eres un machuín! ¡Todo bien! ¡Estoy en la clave! ¡El tonto! ¡Eres un machuño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Evía! ¡Pero que si no puedo! ¡Evea! ¡Sinco! ¡Sinco! Una simiente muy inquieta cuya especialidad son las bebidas refrescantes. ¡Evea! ¡Evea! ¡Pero que si no! ¡Evea! ¡Evea! ¡Pero que si no! ¡Evea! 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 Al regresar al Oasis, los miembros del grupo aumentarán sus valores de experiencia en función de los rivales derrotados en combate. Cuando la experiencia alcance su máximo valor, subirás de nivel. ¡Nuevo combo de Tetu! ¡Ah! 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 ¡A la altura de la cabeza, el del medio de Emperio! ¡A la altura de mi nombre es mas! ¡Ah! ¡A la altura de la cabeza, el de Macri y la de Macri! ¡¡Ay! ¡Que se ha creado! ¡Selta a la altura de mi lucha! ¡Para que ver. ¡Que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡A la altura de mi lucha! ¡A la altura de mi lucha! ¡A la altura de mi lucha! ¡Que se ve! ¡Que sea recorrer cuando se ve! ¿Estas con tu pulpa salvadora? ¿Puedo hacer algo de pulpa? ¿Puedo hacer algo de pulpa salvadora? ¡Suscríbete! 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 ¡De acuerdo, Cetu, creo que va siendo hora de volver! De hecho, se nos está haciendo bastante tarde y todo. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que vayan! ¿Se escucha? ¡Pero es bueno, y nos vamos a quedar acá! Parece que ahora... ...Parece que cuando te voy a matar a esta salvador... ¡Parece que se dejes de agua! ¡Gracias, y luego! ¡Suscríbete! ¡Parece que! ¿Lo has visto esta herida? ¿Parece que no estés? ¡Lo que la has visto ha visto! ¡Vamos! No puedo hacer nada para hablar. ¡Pero que 1000 de gas! ¡Aquí es el de los carmen! ¡Vamos! ¡Si! ¿No es el de los carmen? ¡Isa es el de los carmen! ¡Necesito! ¡Eso es esto! ¡Suscríbete! ¡Para que hay una minera misa! ¡Espenso que tampoco necesito que tenes la gran vida de este camino! ¡Eso es lo que ha hecho ahora! ¡Paso tendremos que caer las herramientas por su solving del mundo! ¡No le aqui! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Amén! ¡Aquí estáis! Mueves aquí. Mueves aquí al agua... ¿Puedes mover flor y tiendas? Un momento. ¿Puedes mover flor y tiendas? ¿Puedes mover flor y tiendas? No, lo que voy a hacer es que puedes desplazar. No, no, no. Podrías desplazarla a otro lugar. Puede desplazarla a otro lugar. También puedes eliminarla si pulsas X. Poder volverla a plantar no te costará a la acuajema. ¡Muera! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Vamos! Pues... ¡Espérame! ¡Sufruido! ¡No me debe de... ¡Está bien! ¡No! ¡Hasta después! ¡Aquí, si! Lo hice. ¡Pero! ¡Es... tímida! Ya, ahora... ¿Entonces? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo sólo la forma en esta! ¡No importa! ¡Se acuerda! ¡Por favor, no lo ve! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Si! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Así te loco! ¡Oh! ¡Así te ha ido yo lo que voy a hacer! No lo haré. ¿Puedo hacer una persona que me gustara? Mou.. ¿Tú lo haces? ¿Vas a atrapar? ¡Suscríbete! Creo que en el estado de resuelto, ya que puedes encontrar mas bolinas en la ciudad! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira lo que te vamos a hacer! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, no puedo creerlo! ¡Si! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!